¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y les agradezco mucho la oportunidad que me dan una vez más de estar aquí en su programa En Contrapunto. Hoy tengo una invitada especial. Estoy tratando de traerles a ustedes a mujeres que están empezando con gran éxito a emprender y que lo hacen muy bien. Y que puedan compartir su experiencia con todos ustedes para que en esta época en la que existe el empoderamiento de la mujer y la equidad de género, tengan ellas la pauta también de poder compartir sus experiencias. Tengo aquí en el estudio de Cancún Channel a Lili Barajas. ¿Cómo estás, Lili? Gracias, Jonathan, por la invitación. Muy bien, muy bien. Gracias. Tú eres empresaria de diseño gráfico. Así es. Y también impartes cursos o vas a impartir cursos. Así es. Y también colaboras con una organización, fundación, asociación que se dedica precisamente a este rubro que es el buscar el empoderamiento de la mujer. ¿No es así? Es correcto. ¿Con qué empezamos? Y falta Toastmaster también. Ahí es Toastmaster también. Sí, pues empecemos si quieres con mi profesión. Estudiaste diseño gráfico. Estudié diseño gráfico en la ciudad de Guadalajara. ¿Hace cuánto tiempo? Pues, pues, será como 10 años atrás. 10 años. 13, 14, no sé. Y en 10 años, ¿o tuvieron que pasar 10 años para que decidas fundar tu empresa? Tuvieron que pasar 10 años para darme cuenta que emprender es lo mejor. Por supuesto, en esos 10 años fueron para adquirir experiencia en otros lugares y poder llegar a este punto de madurez para poder emprender. ¿Qué fue lo que detonó esa cosquillita de decir, bueno, yo soy mi propia empresa, pues voy a ser mi empresa? Pues, la pasión. Más que nada, te empiezas a dar cuenta que quieres más. Cuando estás en un trabajo como diseñadora exclusiva de ese trabajo, hay algo que te falta cuando tienes mucha pasión. Sientes que falta algo y afortunadamente salí de unos trabajos y me di cuenta que necesitaba más. Y ese más me llevó a tener clientes y luego a crecer poco a poco y después a contratar gente. Y de pronto ya estaba facturando y se dio todo muy rápido, pero ya con la experiencia de otros trabajos. Trabajas, tu oficina está en tu casa actualmente, ¿no? Mi oficina está en la que era recámara de mi hijo, pero empecé en la mesa de mi casa. Empecé ahí a, porque el trabajo prácticamente es virtual. La bondad de este trabajo es, puedes hacerlo en todo el mundo, en cualquier lugar, con una computadora e internet. Sí, de hecho hay oficinas ya virtuales, por decirlo así. Que con un escritorio y una computadora haces todo. Así es, así es. Entonces empecé, bueno, tengo ya muchos años siendo freelance o diseñadora independiente a la par de otros trabajos. Pero desde que me casé, dije, no quiero estar sentada o no quiero estar haciendo, no quiero ser ama de casa. Quiero, quiero hacer mi trabajo, que es diseñar. Entonces decidí contactar clientes y de pronto se empezó a recomendar solito mi trabajo y empecé a trabajar desde la mesa de mi casa. ¿Qué tiene de malo ser ama de casa? No, no tiene nada de malo, pero algunas no estamos hechas para ser ama de casa. O sea, la verdad me encanta. ¿No cocinas? Claro, cocino y hago todo, hago todo. Entonces eres ama de casa. Soy ama de casa, soy madre de familia y soy diseñadora gráfica. Fíjate que yo creo que hay una gran equivocación en ese concepto que tienen, con todo respeto, algunas mujeres como tú. Tú, porque realmente piensan que ser ama de casa es no trabajar o no hacer otra función como la que tú estás emprendiendo. Tú eres ama de casa. Sí, sí, tengo que serlo. Pero también eres mujer emprendedora. Así es. Y también participas en la vida social. Pero te va llevando, mira, por ejemplo, siento que una mujer organizada se da tiempo para todo. Y desde que me levanto hasta que me acuesto, trato de tener una planeación. Me levanto muy temprano, atiendo a mi hijo, estoy con mi marido, desayunamos, iba al gimnasio, salía a correr y luego me ponía a trabajar como a las 10. Pero siempre en horarios, cumplir horarios, mandar todo en tiempo para después de recoger al niño en la guardería, dedicarle esas horas a él, luego dormirlo y seguir trabajando. Pero de pronto me vi con tanto trabajo, tanto, tanto, que dije o lo hago todo y descuido lo demás o consigo a alguien que me pueda apoyar. O sea, un diseñador, una diseñadora y delego responsabilidades y también puedo abarcar mis responsabilidades como ama de casa o madre de familia. Porque si no puedes descuidar esa parte, lo más importante para mí tiene que ser siempre primero, primero mi familia y después todo lo que venga. ¿Y qué tanto crees que vas a crecer empresarialmente? Pues tengo metas, tengo fija una meta y yo espero tener a unos 4 o 5 diseñadores trabajando con diferentes cuentas y con una oficina que no sea la recámara de mi hijo. Y en una zona bien ubicada y tal vez sea virtual o tal vez sea presencial, no importa, pero sí me veo dándole empleo a la gente porque se siente muy bonito. Yo me siento muy bien transmitiéndole mis conocimientos a mis diseñadoras y dándoles un empleo que les permita salir adelante también y tal vez más adelante también sean mi competencia. ¿Tendrás más hijos? Yo creo que sí, yo sí que será uno más y ya, pero con este vale por 3. Entonces de aquí a unos años, si se porta bien mi marido, si se porta bien le doy otro. No, sí, sí queremos otro hijo, sí queremos otro y me encantaría que también creciera, bueno van a ir creciendo a la par de mi empresa. Yo recuerdo estar embarazada trabajando porque el niño me trajo mucho trabajo desde el primer mes de embarazada, muchísimo, muchísimo, no te imaginas. Entonces me fue creciendo la panza y fue creciendo la cantidad de trabajo y de pronto ya iba a dar a luz, ya iba a tener al niño y me acuerdo que un día antes de tener al niño, ya estaba mandando un archivo a Georgia en Estados Unidos, una clienta de allá, se fue y al día siguiente tuve a mi hijo tranquilamente. Y todavía ni terminaba la cuarentena y ya tenía unas clientas esperando. Entonces me dio abundancia mi hijo, yo creo que es él, ¿no? Aparte, como soy una persona muy feliz y mi hijo me dio tanta felicidad que yo creo que esa felicidad atrajo más clientes. Es la actitud positiva lo que me ha hecho atraer clientes. Hablamos del empoderamiento de la mujer y esta equidad de género que está muy de moda desde hace un par de años a la fecha, ¿no? Bueno, te casaste con un turco. Sí. En Turquía existe el machismo. Sí, sí, sí. Está muy arraigado. Sí. No están acostumbrados los hombres a que la mujer trabaje, a que la mujer tenga ciertas libertades, ¿no? Yo creo que no están acostumbrados los que son de la vieja generación. Porque Turquía ha sufrido un cambio. Sí, ya me decía que qué vieja. No, ha sufrido un cambio. Ya fui dos veces. Tuve la oportunidad de hacer comparativos, investigar. Porque si no investigaba, yo sentía que me iba a vender por una vaca allá en Turquía. Entonces me puse a investigar. Vi documentales, vi todas las películas, leí todos los libros que te puedas imaginar sobre Arabia Saudita, sobre los turcos. Porque hay muchos mitos. Sí. Hay estereotipos, como aquí en México. Ellos creen. Mi suegro me decía, oye, ¿y hay narcos en tu calle? Pues ellos creen que el narco está en cada esquina. Sí. Y a lo mejor sí, pero no me lo dan cuenta. No sé, ¿no? Pero ellos nos ven, como Estados Unidos nos ve con el sombrero de charro, ellos nos ven con el chapo al lado. Sí. Y es muy interesante. Y nosotros los vemos como los hombres que golpean mujeres, que las tienen esclavizadas, que siempre están con el velo. Entonces sí me puse a investigar antes de pisar por allá, porque sí me daba miedo. Porque a lo mejor, hay una película que se llama Sin mi hija, ¿no? Que trata de una chica que se casa con un árabe. Y aquí en su país era una cosa, y cuando se la llevó a su país, cambió radicalmente, ¿no? Entonces sí yo me fui con miedo, investigué y me di cuenta que no. Que son estereotipos que las mismas medios de comunicación lo cambian. Pero sí existe el machismo. Existe y está muy arreglado. ¿Tu esposo no es machista? En cierto modo, de cierta manera, sí. ¿Él está de acuerdo con que tú seas mujer emprendedora? Sí, pero no lo comprende. O sea, como, sí, hazlo, hazlo, pero... ¿Te da la libertad? Me da la libertad totalmente, me apoya. Pero no está del todo de acuerdo. No, porque él sí tiene, y como todos los hombres de esa cultura o machista, pues le encantaría verme siendo ama de casa 100%. Pero de pronto estoy cocinando apurada porque va a llegar un cliente, o estoy apurada desayunando con él porque me tengo que ir a una cita. Y eso me dice, es que a mí me gustaría que fueras como mi mamá, ¿no? Como tu mamá que estuvo en casa con los hijos. Y yo me considero una mujer moderna, contemporánea, y sí quiero empatar. Yo estoy, me siento con la seguridad de que puedo hacer todo. Todo, ser mamá, ser empresaria, ser amiga, ser deportista. Siento que puedo hacerlo todo organizando mi tiempo. Apoyas o participas en una asociación, ¿no?, que se llama Epic Queen. Epic Queen, tengo entendido, hace actividades y desarrolla acciones con miras al empoderamiento de la mujer. La idea era que la mujer cambió un poco su chip, ¿no?, respecto a eso precisamente. No solo estar en casa, sino también desarrollarse en la sociedad, en la empresa, vaya. Sí, esta asociación tiene algo muy particular. Su filosofía es empoderar a la mujer desde niñas. No por un cambio de chip, sino tocar la parte cultural y que crezcan con las herramientas necesarias tecnológicas para poder sobresalir en el ambiente de tecnología, donde es un ambiente realmente ocupado por hombres, ¿no? Programación, desarrollo de aplicaciones, página web, todo lo que tenga que ver con la cuestión tecnológica. Tenemos un porcentaje muy bajo de participación en este ámbito. Entonces, Epic Queen busca eso, que desde niñas tengan esta mentalidad de que pueden estar en ese mundo y que pueden ir desarrollándose también de la parte de la tecnología. Ahora estamos comenzando con cursos de diseño digital para que después tomen cursos de desarrollo de aplicaciones y así vayan adentrándose y inmiscuyéndose en cuestiones tecnológicas. Darles herramientas, ¿no?, para que puedan ir a desarrollarse. Estas herramientas. Y no solo para que se metan en el ámbito tecnológico, sino para que tengan un poder de hacer algo y trabajar en ello y emprender también, ¿no? Pueden tal vez utilizarlo en su negocio o dedicarse de lleno a eso, poner un negocio, dar empleo. Entonces, el conocimiento siempre va a ser poder de lo que sea. Entonces, sí, estamos tratando de... ¿Tu núcleo social es de mujeres que piensan así como tú? Sí, la mayoría, fíjate, mis amigas son luchonas también. Y coincido, trato de juntarme con amigas que tengan la misma mentalidad. Tengo amigas que son mamás y que no les interesa trabajar y es válido, que bueno, es su manera de pensar. Yo estoy en la vida y es respetable. Hay otras que somos más hiperactivas y queremos hacer muchas cosas, sino que no nos gusta parar y somos workaholic. Y hay de diferentes tipos de mujeres, mamás, mujeres empresarias. ¿Tu hijo dónde está ahora? En la guardería. Sí, en la guardería. Pero también yo lo veo como algo positivo. Justamente ayer platicaba con mi familia, estábamos recordando que en los ochentas era mal visto. Que los niños estuvieran en la guardería y las abuelitas, no, es que ¿por qué los metiste a la guardería? Es que tú tienes que estar con tus hijos. Y empezaba esta revolución de las mujeres trabajadoras, que empezó en la época de los setentas. Y yo recuerdo que mi mamá me tuvo en la guardería una temporada y luego me sacó. Ella es dentista y dejó su profesión a un lado para dedicársela a sus hijos durante veinte años. Y ahora, hasta hace diez años, retomó su carrera. Entonces, sí siento ese ejemplo muy fuerte en mi vida porque no me gustaría dejar de ejercer nunca. Yo quiero estar photoshopeando gente a los setenta años. Estudiante diseño gráfico y tengo entendido que tienes metas de ir revolucionando. Así es. Sobre todo en la cuestión digital, ¿no? Así es. ¿Qué más vas a aprender y cómo lo vas a utilizar para crecer tu negocio? Yo creo que cualquier profesión, para cualquier profesión, necesitas capacitarte. No te basta la carrera. Necesitas capacitarte y estar siempre en constante movimiento de conocimientos porque si no te oxidas. Claro. Entonces, sí, cada año trato de meterme a cursos, actualizarme, buscar, hay muchas páginas en internet gratuitas de, por ejemplo, Coursera, que son cursos gratis por internet. También hay de la UNAM ahí mismo, de Harvard, de diferentes universidades, para que tomes cursos y te actualizas. No solo a lo mejor en tu ámbito profesional, sino en otras que pueden servirte de cultura general. Entonces, cada año trato de actualizarme. La próxima semana voy a tomar una competencia que se llama Conocer para poder impartir cursos a Capital Humano. Esa es mi segunda capacitación del año. Entonces, también voy cumpliendo estas metas personales de conocimiento. No solo compartir mi conocimiento, sino también adquirir conocimiento para también compartirlo. Pues, excelente. Esperemos que, ya que hayas desarrollado más tu empresa, vuelvas aquí con nosotros para platicar. Ay, sí, espero que sea muy pronto. Así como va el trabajo, yo espero, de verdad, no solo hacer una empresa y ya, sino satisfacer a mis clientes y hacer cosas buenas para la sociedad. ¿Cómo se llama tu empresa? Se llama Buenas Ideas. Buenas Ideas. Estudio creativo y social media. También vemos administración de redes sociales. Trabajo en colaboración con colegas que son freelance. Entonces, los proyectos también los comparto. No solo son para mí, porque no me da tiempo. Claro. Entonces, sí, trato de trabajar con gente de su área, programadores, diseñadores web, community managers, las asociaciones legales de creación de marca. También implica el registro de marca. Entonces, trabajo con un abogado que se dedica a registrar marcas. Y es como más integral el proyecto. No, pues, excelente. Muy bien. Pues, muchas gracias por el espacio, Jonathan. Gracias por venir aquí a Tangún Challenge. No, a ti. Y espero que sigas recibiendo mujeres. Claro que sí, vamos a recibir bastantes aquí. Que tengan también esta necesidad de emprender y de dar cosas buenas a la sociedad. Sí, precisamente en eso estoy trabajando. Quiero presentar a un grupo el mayor posible de mujeres como tú, que son emprendedoras, que son damas de casa también. Pero sobre todo que tienen esa mentalidad del ir creciendo con lo que le gusta hacer, con lo que puede hacer y compartir, por supuesto, su experiencia. Sí, sí, no hay nada más satisfactorio que hacer lo que sabes hacer mejor y lo que es tu pasión en sí. Mi pasión es diseñar, 100%. Muchas gracias, Jonathan. Y por supuesto, gracias a usted por haber estado con nosotros el día de hoy. Bueno, esperemos que les haya gustado esta entrevista y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!